Hola amigos, bienvenidas a la cocina de Lara y de Iris. Muy bien, bienvenidos a la cocina fácil de Lara y de Iris. Y hoy os traemos una receta muy especial para el día de la madre. Galletas de mantequilla que hemos traído en una lata, las hemos puesto en una lata y que lo pasaréis muy bien haciéndolas tanto los niños como las mamás, ¿a que sí? Sí. ¿Y yo las he hecho y quién las ha decorado? Yo. ¿Tú las has decorado? Sí. ¡Qué bien! ¿Y tú crees que les gustarán? Sí. ¿Y si las hace la gente crees que les gustará? Seguro que sí. ¿Y se lo pasarán bien? Sí, mucho. Bueno, ya sabéis que los niños y los borrachos nunca mienten, así que espero que os guste. Palabra de cocinera. Palabra de cocinera. Palabra de cocinera. Para nuestra receta vamos a necesitar 525 gramos de harina de repostería, 240 gramos de azúcar, 340 gramos de mantequilla sin sal a punto de pomada, 1 cucharada de esencia de vainilla líquida, 4 gramos de levadura o de impulsor químico, vamos, lo que usamos para los bizcochos, 3 cucharadas soperas de leche y un huevo. Lo primero que vamos a hacer es añadir la mantequilla, que recordad que tiene que estar bien blandita para que nos vaya bien hacer esta receta. Y después incorporamos el azúcar y lo batimos todo bien hasta que se forme una crema. Ahora agregamos el huevo, la cucharada de vainilla líquida y las dos cucharadas de leche y lo volvemos a batir todo muy bien. Ahora cogemos la harina y con la ayuda de un colador la vamos tamizando y la vamos añadiendo en el bol poco a poco. Y vamos mezclando con una lengüeta e integrando toda la harina con la mezcla de mantequilla, huevos y etc. Y una vez añadida la harina no tenemos que olvidarnos de la levadura, que la tamizamos también con el colador y añadimos la última cucharada de leche. Y ahora lo vamos a mezclar todo y lo vamos a batir con la amasadora o también podéis hacerlo a mano, como vosotros prefiráis. Y ya tenemos nuestra masa lista. Y como veréis, como la mantequilla está muy blanda, parece más una mousse que una masa de galletas. Ahora vamos a coger una bandeja y la vamos a untar bien de margarina o de mantequilla, como vosotros queráis. Y le vamos a poner un papel de horno y así actuará de pegamento y no se nos moviera el papel. Después cogeremos una boquilla ancha y la pondremos en una manga pastelera. Tiene que ser una boquilla ancha. Y la manga pastelera la pondremos en un vaso medidor para sentarla mejor y que nos entre mejor la masa. E iremos poniendo la masa de nuestras galletas. Ahora cogeremos la manga pastelera con firmeza e iremos haciendo espirales en el sentido contrario de las agujas del reloj. Tened en cuenta que esta masa es un pelín dura, así que al principio os costará, pero a medida que vayáis haciendo, le cogeréis la práctica. Y vais haciendo estas espirales, esta especie de rosquitos. Y poco a poco veréis que rosquitos más bonitos que os quedarán. Y voilà, aquí han quedado bonitos. Otra opción que tenemos es coger la masa en una churrera de estas que tenemos para churros y vienen unos discos preciosos para hacer flores. Así que podemos hacer unas florecitas bien guapas. Ya era la hora de aprovechar y decorarlas como vosotros queráis. Nosotros le vamos a poner un poquito de azúcar por todas las galletas para que crea una capa crujiente. Y unas cerecitas, aprovechad para decorarlas con vuestros niños. A mi hija le encantaba poner las cerezas. Y como el chocolate lo odia a muerte, pues ya tuve que poner el chocolate que ya no le hizo tanta gracia poner el chocolate a la galleta. Y más guindas en las florecitas, porque mi hija no quiso dejar ninguna florecita sin su guinda. Bien, y una vez decoradas hay que meterlas en la nevera. ¿Y por qué las tenemos que meter en la nevera? ¿No las podemos poner directamente al horno? Porque así no se enrede por nada más y se ponen frías. Como veis aquí tenemos nuestras galletas, que si me perdonáis voy a coger una de estas con un poquito de dulce de leche que dicen cómeme. Mmm, que buenas. Y como veis las hemos puesto en una caja de lata con unos papeles de magdalena y queda un regalo precioso para el día de la madre. ¿Alguien quiere un bocadito? Bien, espero que os haya gustado esta receta especial el día de la madre. Si os ha gustado este vídeo podéis regalarme vuestro like, compartir con vuestros amigos, comentar, lo que vosotros queráis. Y no olvidéis suscribiros a mi canal de YouTube para no perderos ni una receta. Y recordad que podéis apoyaros en mi página web lacocinafacildelarablogspot.com Hasta la próxima semana con otra receta. ¡Un besito!